Las flores que me dejaste se marchitaron Igual que mi corazón al verte partir Un suspiro de mi pecho te fue siguiendo Mis lágrimas consolaron mi corazón La casa sin tu presencia la veo muy triste Las noches las hago días pensando en ti El lugar donde dormiste está vacante Aunque me siento solo me aguantaré Quisiera que cuando vuelvas no traigas huellas de otras caricias que siga siendo sincero tu corazón y que me sigas amando igual que yo La casa sin tu presencia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Como, como, 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 como! ¡Como, asunto! Yo sé que es casi imposible Lo que te pido Pero si tú eres sincera Confío en ti Regresa pronto a mi lado No tardes tanto Porque sin ti, cariño No sé qué hacer Quisiera que cuando vuelvas No traigas sueñas de otras caricias Que siga siendo sincero tu corazón Y que me sigas amando Igual que yo Oh, 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 oh Gracias.